Participamos hoy de la apertura del Centro CE Emprende, que es apalancado por el Gobierno Nacional, la Cámara de Comercio del Huila y desde luego la participación del Gobierno Departamental a través del programa Impulsa. Desde allí el InfiHuila se vincula como el ente departamental que administra y opera el Fondo de Emprendimiento e Innovación del Departamento del Huila con el propósito de poder ayudar o fortalecer todos esos emprendimientos que tiene el Departamento del Huila en sus diferentes etapas. El año pasado tuvimos la oportunidad de aprobar la Política Pública de Emprendimiento, proyecto direccionado por el Gobierno Departamental a través de la Oficina de Productividad y Competitividad y la Asamblea del Departamento y todos los gremios y desde allí se creó el Fondo de Emprendimiento e Innovación que actualmente está siendo operado y administrado por el InfiHuila. En este momento nos encontramos trabajando junto con todos los actores del sector de emprendimiento, la Oficina de Productividad en todos los términos de referencia para las diferentes convocatorias que se abrirán en unos meses a todos los sectores microempresariales del Departamento del Huila que busquen recibir recursos para fortalecer sus emprendimientos. Por eso es tan importante este tipo de procesos como el que desarrollamos el día de hoy con el propósito de articular aún más todos los esfuerzos que desde el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental y todos los sectores gremiales liderados por Cámara de Comercio del Huila se realizan.